Vamos a ver, ustedes estáis aburridos en vuestra casa, ¿ustedes qué hacéis? ¿Os metéis en el ordenador? ¿Y qué hacéis? ¿O no hacéis eso? ¿Puedo pasarlo bien? ¿Ustedes cogen el móvil? Sí, 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 os ponen a hacer matemáticas. ¿Y me da dinero? ¿Que me hago millonario con las visitas? No, tú visita a otros. ¿Eh? Sí. Hoy me voy a meter, te lo ves, para darte otra visita. Vale. ¿Qué hacéis? ¿Cómo? Claro, sí. 0,000 un céntimo por visita. No me voy a hacer millonario. Yo os propongo que cuando estéis aburridos os metéis en YouTube. ¿Vale? Y pon Academia 1.0 y todo lo que voy a hacer ahora está grabado. Todo. Todo, absolutamente todo. Desde ahora que había entrado en eso, hasta que terminé la carrera. Ah, mira, se nos lo ha preguntado. ¿Tú qué va a estudiar? ¿Qué te gusta? No, qué va a estudiar. ¿Qué te gusta? Economista. Bien. Por los que llevan los dineros, las cuentas de las empresas y eso. Los bancos. Abogada. Ya está. ¿Y abogada por qué? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Defender a los malotes? ¿O a los buenos? Bueno, aunque sea un abogado puede hacer muchas cosas. Bueno, pues todo lo que voy a hacer está en YouTube. De hecho, en cuanto termine de hacerlo, basta. Así que, si tenéis alguna duda alguna vez, solo os tenéis que meter y poner Academia 1.0. ¿Esto cómo se va a llamar? Ahora mismo te estás grabando, ¿no? Claro. Operaciones con naturales. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Claro. Si no quieres salir, cállate. Sigue simple. Ah, me puedes denunciar el vídeo porque sales tú, pero entonces no vas a volver a hablar en mi clase. ¿Cómo empezamos con esto, Ariadna? ¿Cómo era esto? ¿Cómo empezábamos? ¿Qué era lo primero que teníamos que saber? Para operar con naturales. El orden de las operaciones. ¿Eso cómo se llama? Ni idea. Palabra. Precedencia. De operaciones. Se indica el orden en el que hay que hacer las operaciones. ¿Vale? Tenéis que tomar apuntes. No copiar lo que hay en la pizarra. Es distinto, yo entiendo. Sí, también. Tenéis. Ya. Y ayer comiste y ya has comido. Ahora no, tú puedes decir que ayer comí ya. O hoy también hay que comer y mañana también. Voy a distinguir entre lo que es, lo que vais a hacer en el instituto, que es copiar lo que hay en la pizarra. ¿Qué os dice el profesor? Esperarse y ahora lo copiáis. Esperarse que lo explique y ahora lo copiáis. Y lo que yo hago es dar clase y vosotros tomáis apuntes. Que es lo que se solía hacer antes, pero alguien ha puesto de moda que el profesor llene la pizarra de cosas, que llene la pizarra de cosas y luego los alumnos lo copian. Y ahí no se asegura en ningún momento ni que el alumno esté atendiendo la explicación del profesor, ni que luego se está enterando de lo que está escribiendo. O sea, yo conozco gente que va a clase y lo único que hace es esto. Y está pensando en, qué guapo es el de One Direction. Luego voy a salir y voy a comprar zanahorias. Me gustan las almendras, pero está copiando lo que es en la pizarra. No, es distinto. Hay que aprender a tomar apuntes. Y tomar apuntes, conforme el profe va explicando, tú vas copiando. Y si te puedo adelantar lo que está haciendo, te adelanta. ¿Qué operación se hace antes? ¿Cuándo tenía una operación? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo escribí dos o tres de las multiplicaciones? ¿Ustedes ya sabéis la nota 100 puntos o no? Sí, ¿no? ¡Oh my God! Eso es lo mismo que esto. Y yo pienso esto. Eso es dos por tres. ¿Vale? Luego se hacen las multiplicaciones, que yo le voy a expresar con un punto, y las divisiones con dos puntos. Y luego la suma y la resto. Entonces vamos a distinguir dos operaciones. Yo voy escribiendo, voy hablando, pero me espero a que terminéis. ¿Vale? A veces desmorbido y lo borro. Así que tenéis que estar... No, no, a verás. No tan relajadito, ¿eh? Un poquito más... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Así, como flash. ¿No sabéis quién es flash? Vamos, Alejandro, te lo he dicho ya. Te quiero más y te callas. Te quiero igualmente, pero si estás callado, es que no tienes que hacer gracias. No, no es absolutamente necesario. Y menos en clase. Aquí los shift y los hago yo. Que llevo 20 años haciendo shift y soy buenísimo. Me encanta. ¿Nadie ha visto la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias. ¿Borro? No. Alejandro, ya has tenido tiempo. A ver qué diferencia hay entre... Espérate que si no la voy a liar. Y tampoco sabéis quién es Coco, ¿no? ¿Coco quién? Coco. Hola, soy Coco. Voy a explicar la diferencia entre... Ese es... No, ese no, ese es el mosto de las galletas. Ese es tricky. Coco es más delgadito. Y rojo, sí, rojo. Cuando era yo era azul, ¿eh? Era azul. Era azul. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Cómo hacéis vosotras esto? ¿Sabéis hacerlo, no? Sí. ¿Y cómo lo hacéis? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Primero la multiplicación. Dos por cinco. Hay gente que lo pone así. A mí no me gusta. De matemáticas que no. Que ya esto no, ¿no? Vale. Dos por cinco. Menos tres. Siete. Que no, sí, no. Que es para el lado. ¿Vale? Pues que te ha lo puesto así. No, sí, también para el lado, también para el lado. También para el lado. ¿Y qué diferencia hay con esto? Que primero se hace entre paréntesis y entre paréntesis. ¿Entonces esto sería? ¡No da lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡Ojo cuidado! ¡No es lo mismo! Como dice Alejandro, es así. A ver si tengo razón o no. Pone un igual, ¿no? Luego pone dos por cinco, diez. Menos tres. Y luego pone siete. Así es. Así como me ha dicho Gregorio, ¿no? Pues muy bien. Tú le haces caso a Gregorio. ¡Ay, Gregorio! Yo lo hago como tú me digas. Gregorio Rules, ¿vale? ¿Sabes lo que significa Rules? Manda. Alejandro Rules, en inglés. Inglés, 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 inglés. Rules significa manda. ¿Quién manda? El que pone las reglas. ¿La habéis copiado? ¿O la habéis eso? Ya. Pues yo borro. Ahora, como cita a un malote. Que soy malo, malo. Y a veces me asusto de mí mismo. Eso está chupado, ¿eh? Eso está chupado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Ustedes ya lo sabéis. Vamos a dejar las nuevas. Venga, Giovanna, ¿qué pongo? Venga, Giovanna, ¿qué pongo? Venga, Giovanna, ¿qué pongo? Lo que hay a un todo, ¿eh? Venga, Giovanna. ¿Qué pongo, Giovanna? ¿Estás equivocado, no? ¿Más de una vez? ¿Estás equivocado? ¿Sí o no? ¿Otro día, chiquillo? ¿Estás equivocado? Te pregunto algo, ¿te falta algún miembro o no? Si están aquí es que no los he matado. Así que te puedes equivocar. Venga. Aunque gana no me han faltado. No. Esto es dividido. Más dos. ¿Y esto cuánto da? Venga, Lucía. Lo he visto más rápido. De izquierda a derecha. Estás como un penalti esperando a que lo tire a veces de cierto. ¿No? Ya lo bueno, tirado. No. Es que, claro, la estoy esperando, la estoy mirando, me pone nerviosa. Venga, mirad para otro lado, mirad para otro lado. Venga, no miradla. No, no ríais. Venga, Lucía. Lucía, puede escribir en el papel. Bien. ¿Ve tú? ¿Qué hay a este que le da miedo que la miren? Oye, Lucía, ¿tú qué te crees con esta cara? No me da a mí más vergüenza que a ti que me miren. Pero no. Chaca, unos como es. Unos son más guapos, otros son más feos. Y algunos nos tenemos que poner máscara para salir a la calle. Más difícil todavía. Más difícil todavía. ¿Vale, Alejandro? Y para que los demás acostumbréis. Más 4. Más 4. Más 5. Bien. Y luego. 8. 8 más 4. 8 más 4. 5. Bien. 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 Nos explica el concepto de aplauso y mitad, ¿no? Cuando le quieran hacer algo bien, aplauso y mitad. Eso de la fondo ya es mucho. Esto es un medio aplauso. ¿Ustedes o qué? Aplauso y mitad. Aplauso, no. Uno entero y la mitad. Es que si no, se me tiran media hora aquí. Muy bien, Andrea. Estoy muy contento. ¿Otro? Es que ya no sé qué más difícil. ¡Uh, sí! ¡Uh! ¡Uh! Con corsetito. Bueno, bueno. 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 Uy, es que no sé cómo poner corsetito. Espérate, espérate. 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 Que me va a salir negativo. Espérate. Que voy a poner este número más grande. Luego me dicen que soy malo. Y es verdad. Soy malo. Joana, te ha tocado. Siete. Agárralo, bribete. No sabes. No puedes decir. Tienes que ponerlo todo igual hasta que llegue a lo que esté más dentro de todo. ¿Qué es lo que está más dentro? ¿Y cuánto da el paréntesis? Pongo el 2. Ahora, de este chorizángano, ¿qué operación tengo que hacer primero? Y dentro del corsete. Entonces esto sería, lo voy a poner aquí debajo. Siete más once menos... Zai. Si soy de Granada, diréis Zai. ¿Y luego qué tengo que hacer? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto es siete más cinco? Ahora voy a sacar ejercicio. Vamos a repasar las potencias. Gracias.